En el vídeo que tenemos hoy vamos a cazar interesadas con los nuevos coches premium en Brookhaven Va a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Muchos y muchas esperabais este vídeo y aquí lo tenéis Vamos a cazar interesadas con los nuevos coches premium que han metido en Brookhaven Tenemos este de aquí azul y después el Lamborghini naranja Así que vamos a empezar ya de ya Hay mucha gente en el servidor, a ver a quién podemos cazar Hola, tenemos aquí a una primera candidata Vale, bueno, ella no porque se acaba de ir Nos ha hecho el vacío, ha pasado a nosotros A ver, aquí hay mucha más gente, vamos saludando A ver quién quiere participar Esta chica huye de mí, bueno, no pasa nada Y esta también, madre mía, sí que me está costando encontrar a alguien Hola, buenas, vale, he puesto hola, a ver si alguien me responde Si no, nos cambiamos de servidor y ya está Vale, bien, menos mal, tenemos una respuesta Hola, ¿qué tal? Busco una amiga, le voy a decir A ver qué nos dice Dice que sí, que yo, pero si te cambias el pelo Y por qué exactamente no me gusta el de tocino Pues lo siento, pero mi pelo es intocable Así que no me lo voy a cambiar Pues adiós Y se marcha Madre mía, chicos, creo que esta puede ser una potencial interesada Vamos a intentarlo, espérate que se acaba de encontrar con otro tocino Ahora somos dos tocinos por aquí en este servidor Esto ya parece server de tocinos Bueno, le he dicho, te enseño mi nuevo coche Y el nuevo coche, en verdad no es nuevo Es este que ahora es para todo el mundo Antes era premium, pero ahora ya no Se lo voy a decir, a ver si cuela Le voy a decir que es premium Y me dice que ya no Ya lo sabe Así que no tiene valor F Pero bueno, todo el mundo lo puede utilizar ¿Quieres subir? A ver, cuando te cambies el pelo Qué pesada con el pelo No me lo voy a cambiar Adiós Pues chicos, creo que ha llegado el momento Tenemos la oportunidad Vamos a quitar este coche Y vamos a seleccionar Vamos a poner el Lamborghini nuevo premium El Lamborghini naranja Aquí lo tenemos Es precioso La verdad es que me encanta Y ahora vamos en busca de la chica Se ha ido por aquí Vamos, por favor, que no se escape Vale, está aquí dentro en el Starbucks Perfecto Dejamos el vehículo Dejamos el coche por aquí Y vamos a saludarla Hola buenas Aquí estamos Mira, esto lo ves A ver, a ver ¿Tienes este coche? Pues claro que sí Lo acabo de sacar ahora mismo Este coche es mío No sabía que tenías este coche Puedo subir Ahora sí que quieres estar conmigo Le voy a decir que venga Que vale Creo que eso es de un poco interesada Pero a ver si podemos rascar más Y pues tener más pruebas Que eso a vosotros os encanta Y luego veremos cómo podemos humillarla Vale, venimos por aquí Este es el nuevo coche Sí, sí Esta chica sabe toda la actualización Vale, nos vamos a sentar por aquí Y le voy a preguntar algunas cosas A ver ¿Lo quieres usar el coche? Dice que sí Porfa Vale, te voy a poner una condición Antes que nada ¿Te gusta mi pelo? Espérate que este pana que estaba aquí al lado Setau Me acaba de robar el Lamborghini Lo siento Pero no En este vídeo No me vas a robar Este Lamborghini No te lo vas a llevar A ver Dice que sí que le gusta el pelo Perfecto Ahora sí, ¿verdad? Antes decía que no Pues bueno Si quieres usar el coche Tienes que ponerte el pelo de tocino Vamos a ver si lo cumple Vamos a ver si lo hace Vamos a ver si se viste Si se pone el pelo de tocino Y si lo acaba de hacer Madre mía Solo por utilizar el coche Lo que está Bueno, lo que Como cambia de opinión, ¿no? Como vemos que es una interesada Porque Pues Antes decía que no le gustaba el pelo de tocino Y ahora sí Me encanta este pelo Bueno, bueno Que interesada Pues bueno Aquí tienes el coche Pero lo siento Te lo puedes llevar Solo Uno Dos Tres segundos Te lo voy a quitar ya Porque lo siento No te lo voy a dejar Porque eres una tremenda interesada Te lo voy a decir en la cara Interesada Literal Yo no soy interesada ¿Cómo que no? Pero si No lo niegues Que lo acaba de ver todo el mundo Sucio tocino Mejor nos vamos a marchar Yo soy realista ¿Cómo que realista? No, no Eres interesada Chicos Tremendo Vamos a cambiar de servidor Estoy aquí vestido de pobre Y de repente viene un tocino Y me está aquí Pues Pues llevando a la cárcel Es un SWAT No sé No sé por qué A ver ¿Qué quieres meter en la cárcel a los pobres? Y tú eres un tocino Pues aquí estamos Empezamos fuerte en este servidor Vale Nos vamos a escapar Porque tenemos una misión importante A ver Loki cabezón ¿Puedes escapar? Sí Muchas gracias Tenemos una misión muy importante Estoy vestido de pobre Y vamos a seguir cazando interesadas A ver si hay suerte Vamos Hay bastante gente en el server Perfecto Vamos Vamos A ver Por favor ¿Me ayudas? Solo dinero Esta chica no me quiere ayudar A ver A ver Solo un poquito Dice que trabaje Bueno Pues voy a pasar con la siguiente pregunta ¿Puedo quedarme en tu casa a vivir? Vale A ver A ver Que nos responde A ver Como trata a esta persona Pobre Entre comillas ¿No? Dice que menos Que no puedo ir Y que si no Que si voy La voy a ensuciar Pues chicos Creo que a esta chica La podemos cazar Se está marchando Vale Vale Tengo una idea Estamos aquí En su casa Voy a tocar el timbre Vale Vamos a ver Como nos recibe Y luego la sorprenderemos Con el coche del Game Pass Otra vez tú Si soy yo De nuevo Es a ver Si has cambiado de opinión Si has cambiado de idea Pasa Ojo chicos Que ahora nos deja pasar Bueno Bueno Pues muchas gracias En el fondo Sabía que eras Buena persona Bien Pues ya estamos En esta casa Nos va a ayudar Así que Perfecto Aquí Vamos Bueno Bueno Que me ha Me ha invitado a entrar Para banearme No me lo esperaba Tremendo baneazo Nos ha pegado Pues chicos Se viene la hora De la verdad Muy pronto Vamos a sacar El coche nuevo Que tiene El Game Pass De los vehículos Es este que tenemos Por aquí De color negro Y color azul Está muy épico Y ahora vamos a buscar A esa chica Por ahí tenemos La casa baneada Y tenemos también A la chica Perfecto Viene por aquí Nosotros ya estamos Con el coche Genial Va hacia el banco Perfecto Dejamos el coche Por aquí Y vamos a esperar A que salga Bueno Bueno Hola que tal Mira esto Que pues que mire Este coche Este coche Es el nuevo Y pues cuesta bastante Robux Es tuyo Le voy a decir que si Obviamente es mío Aunque pienses que no Por vestir de pobre Quieres subir Dice que si Que ok Ahora si verdad Antes me has baneado De tu casa Y ahora Subes conmigo Al coche Al saber Que tengo El game pass De los vehículos Increíble A ver Luego puedo Usarlo yo En serio Le voy a decir Si pero Me tienes que dejar Estar en tu casa Vale A ver Que nos responde Chicos Se lo está pensando Veremos si es interesada O no Esta chica Dice Obviamente Viviremos los dos Ahora si que si Ahora me deja Al saber Que tengo Este coche Que interesada Y encima me había baneado Dejamos el coche por aquí Porque no puedo pasar Y bueno Espero que me desbanee Vale Menos mal Nos desbanea esta chica Ahora pues Hemos visto que es muy interesada Porque nos había baneado Y ahora nos desbanea Al saber que tenemos El game pass Y ahora viene Y nos ayuda Con la casa Con el dinero Espectacular Tremenda Interesada Tenemos delante De nosotros Toma el dinero Que quieras Ahora si Verdad Antes no Pero ahora si Que casualidad Puedo usar el coche ya Le voy a decir que si Pero bueno Lo va a usar muy pocos segundos Porque se lo vamos a quitar Chicos Es una interesada No se lo merece Así que Cuantos segundos le damos 5 4 3 2 1 Si Venga Se lo voy a quitar ya Lo siento mucho Pero a las interesadas No les dejo el coche Como te hemos pillado Madre mía Que locura de video Vamos a sacar el coche Por aquí Y nos escapamos Que nos está persiguiendo Pues si que quería el coche Al final Pero obviamente No se lo merece Por ser interesada Que locura de video Espero que os haya Encantado Si queréis más videos como estos Suscribiros al canal Para formar parte Del team Lo que hicieron estas Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Porque lo tenemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima